como comérselo y bueno miren un poquito cómo es la textura Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Big Mari y en este vídeo les traigo una pequeña reseña sobre los exfoliantes de Victoria's Secret Yo los exfoliantes de Victoria's Secret la verdad es que no los había probado, sí tengo hoy mi crema, todo, pero los exfoliantes no los había probado y ahorita recién hubo una oferta y aproveché de comprarlos, además de que este aroma me encanta, lo tengo en Body Miss y bueno aproveché y me llevé el exfoliante Primero que nada el aroma que escogí es este de almendra y leche de avena, es divino, este aroma yo se los he publicado en cuando ha hablado del Body Miss y es de verdad es súper súper rico y siempre que lo comento otras chicas me escriben y me dicen que sí, que de verdad que el aroma es muy bueno, así que se los puedo recomendar 100%, lo único es que es un aroma que es bastante dulce Entonces tienes como que tener cuidado con eso si te gustan los aromas dulces, así como que casi gourmand, este estilo, este te puede gustar Revisando la página vamos a ver a ver qué dice los nutrientes o a ver qué especificaciones dice el producto porque acá estoy revisando que no dice, no habla mayor cosa, no dice mucha información Solo dice un nuevo tipo de ritual diario para el cuerpo, revela una piel tersa y suave con este exfoliante rico en azúcar, es decir que es a base de azúcar La piel seca con un polvo exfoliante de cáscara de nuez, tiene nuez lo cual es buenísimo para la piel porque te ayuda a humectar Encuentra comodidad con el aroma de flor de almendra y leche de avena completamente calmado porque eso es lo que la sensación te da este aroma Porque este es como una línea de aromaterapia, una línea natural y es la sensación que te genera este aroma como una sensación calmada Bueno no dice más nada, es una fragancia cálida, flor cálida porque si es un aroma que es dulce, es bastante dulce Yo recomiendo usarlo más que todo en épocas de otoño e invierno, no tanto en verano, incluso el polimijolete en verano yo casi que no lo utilizo Yo prefiero dejarlo más para verano, ok y el aroma del exfoliante es tal cual, tal cual como el body mist huele exacto Es tan delicioso que de verdad que es tan delicioso de verdad, provoca como comérselo Y bueno miren un poquito como es la textura, ya como se ve, voy a agarrar acá, es bastante espeso Es bastante bastante espeso, es como una cremita, me voy a aplicar un poco acá en la mano y les muestro ahorita me acerco Y si ven cuando te lo aplicas te queda como blanco y así queda el cuerpo, yo cuando me lo aplique me quedo todo el cuerpo blanco Es como si te aplicaras una crema exfoliante Aquí me acerco para mostrarte, ves un poco como se ven los grumitos, son unos grumos muy delicados, muy pequeños Ahí se perciben un poco y es bastante cremoso, es delicioso, de verdad que el exfoliante es bastante delicioso Y siguiendo con el tema de los grumos, si son bastante pequeños, son muy delicaditos Entonces yo recomiendo usarlos más que todo en zonas del cuerpo o en las partes en donde tienes la piel como más delicada Por lo menos en mi caso, lo que es el pecho y los brazos, me gusta usar este tipo de exfoliante que son más gentiles, más suaves Entonces está ideal para esta parte Si necesitas una exfoliación más profunda, más fuerte, por lo menos como yo lo hago en lo que son las piernas, la rodilla y en los codos Te recomiendo otros exfoliantes porque este está bastante delgado Pero de resto, para el resto del cuerpo está perfecto Recuerda no usarlo en la cara porque por más que sea delicado, por más que sea fino, no es un exfoliante especial para la cara Para eso existen los exfoliantes especiales faciales Pero de resto súper súper bien Le daría a este producto de 10, le daría un 9,5 diría yo Porque me gustaría que el grumito fuera un poquito más grande Pero de resto está perfecto y el aroma te dura muchísimo Si tú lo aplicas, o sea ya el body me dice este olor de esta línea huele bastante y duda bastante Si tú lo aplicas adicional con la crema y con exfoliante, os puedo garantizar que el aroma te va a durar todo el día Porque ya yo lo uso bastante y es un aroma que me perdura, se desempeña muy bien en mí Bueno, sabemos que al final esto es como muy personal pero por lo menos en mí se desempeña súper súper bien Entonces te lo recomiendo con los ojos cerrados El exfoliante tiene un costo de 20,000 pesos a precio full Victoria a veces tiene estas promociones de 3x2, etc. Entonces puedes aprovechar y conseguirlo más barato 20,000 pesos son aproximadamente unos 21 dólares Yo lo compré en oferta, lo compré en 12,000 pesos que son más o menos 13 dólares Así que comprándolo en oferta me parece un buen precio Si lo compras full sí me parece un poco costoso Pero hazme oferta, si lo consigues en oferta sería perfecto Eso sería por este video, espero que te haya gustado Recuerda darle like, suscribirte si quieres ver más videos así de productos de cuidado corporal Yo hago mucho de exfoliación, de fragancias, body mist, perfume, etc. Así que suscríbete, darle like y nos vemos en otro video Y me despido con las manitos así llenas de exfoliante Chao Me voy a limpiar